Genshin Impact realmente no trae nada en la versión 4.5 de Fontaine Solamente tendremos a Chiori Muy buenas amigos, bienvenidos sean a un nuevo video El día de hoy hablaremos acerca de todo lo que veremos en la versión 4.5 La verdad no es la gran cosa, pero hablemos un poco de las novedades En este caso por aquí tenemos al nuevo personaje de 5 estrellas, Chiori Un personaje Geo, que realmente el gameplay está impresionante, me ha encantado muchísimo Vale la pena sacarlo, eso lo veremos en un video más adelante, así que estate atento Por otro lado también veremos el rerun de Ito junto con Kazuha y Neubilet Estos dos van a llegar juntos e Ito y Chiori van a llegar juntos El banner de armas está sorprendente Más abajo tenemos el banner por región, que aquí tenemos los nuevos personajes que lo van a encabezar En este caso será Jin, Klee, Albedo, Mona, Diluc y Eula Más para acá tenemos también las armas que lo van a encabezar Vamos a tener el emblema mar de Juncos, el arma de Eula, la senda de la cazadora Que la verdad está impresionante, este banner vale completamente la pena Fíjate que rebuscándolo demasiado, el banner de armas está increíble No es como que tengas algo de perder Que sí, te puede salir alguna arma celestial por aquí, pero también tienes la probabilidad de que te salgan alguna de estas dos Y eso es impresionante Por acá tenemos más armas, entre ellas la lápida de lobo, que la verdad está impresionante esta arma Tenemos más armas celestiales y no hay más Aquí tenemos el arma de Chiori, que nos da 88% de daño crítico Mejora la habilidad, nos da también daño al mismo personaje de Chiori También tiene un apartado de la pasiva donde funciona con defensa Pero la verdad es que es muy poca Y vamos con los eventos Una nueva arma completamente gratis de 4 estrellas Que para serte sincero, no es de las mejores que nos han dado Pero va a servir bastante bien para Chevy Ya que al hacer una curación, nos vamos a recuperar energía Es una arma de vida porcentual en stat secundario Y la verdad está muy buena gráficamente En este evento vamos a ganar un total de 1000 protogemas Una corona, el arma que es completamente gratis y exclusiva junto con los refinamientos Y es todo, algunos cuantos materiales de mejora de talento y más Este evento principal va a tener un montón de minijuegos como lo estás viendo aquí en pantalla Vamos a tener este evento de gatitos donde nos van a regalar un gato Es darle amor a los gatos, ganamos 420 protogemas Y nos van a dar una mascota para nuestra housing Esto de por aquí es como un club de combate, pero de pociones Y esto de aquí de que se trata de los slimes Es un juego como el de Zuma Y por último contamos con este evento que nos va a dar protogemas Pero ocupas hacer arte Y de cómo funciona el banner regional Por el momento es todo lo que vamos a ver dentro de la versión 4.5 No tenemos expansión de mapas, no tenemos nada Realmente es solo contenido de evento y ya Pero cuéntame, ¿qué te parece todo esto? Porque así que, en conclusión Oh yeah, la lisa en el evento principal Es hora de ver a esa vieja cachaca ¡Suscríbete al canal!